Tengo una niña de 12 años ya, hace tres años inicié la búsqueda pues de peinarla porque tiene un cabello bonito y no encontraba accesorios así pues para combinarle, entonces debido a eso empecé a trabajar mis moños, empezamos con foaming, material que se encuentra pues en todos lados y pues se fue dando a conocer, mis amigas ya quisieron para sus niñas, luego otra señora se antojó y así empecé, mi gran sueño es tener mi local acreditadísimo así con muchas cosas bellas para nuestras niñas, cada una tenemos un don, creo que el mío son mis manos y lo encontré y lo aproveché y de eso hice mi oficio, soy madre, entonces es algo que me permite estar cerca a mis hijos y generar una entrada extra para mi hogar, es bonito cuando usted se siente útil no es simplemente ser mamá sino aparte ser un emprendedor, este programa de ayuda a emprendedores que lidera la gestora social es una ventana muy grande, un apoyo muy grande para nosotros los emprendedores, estoy muy agradecida pues con la oportunidad que nos dan esta clase de espacios.